Bebés Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Dipsy. Lala. Los Teletubbies. Teletubbies dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazos fuertes! ¡Oh, oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas. ¡La máquina es su tabinatilla! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¡Listos, Teletubbies! ¡Listos! 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 ¡Ya! ¡Tabinatillas! ¡Listos! ¡Listos! La luz se apagó. ¡Oh! ¡Oh! La luz volvió. ¡Listos! ¡Listos! Y el tren paró. ¡Oh! ¡Oh! Se acaba el paseo en el trem de las tabinatillas. La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Oh, tabinatillas! ¡Pipsy! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Ya! ¡Hola! 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 Tengo una hermanita pequeña. Se llama Florence. ¿Qué? La quiero mucho. Y me encanta hacerla reír. ¡Cucú! 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 ¡Titi! 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 ¡Cucú! 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 ¡Titi! ¡Titi! Titi. Vaya tierne, hippo! Te quiero, Florence. ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Tengo una hermanita pequeña. La quiero mucho. Y me encanta hacerle reír. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Te quiero, Florence! ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡La hora de jugar a los titlitavels! ¡Los titlitavels. ¡Los titlitavels. ¡Titlitavels. ¡Oh, qué buen que... ¡Oh, Po! ¡La chala! Le tocaba a Po jugar con los Tidlitabies. ¡Bien! ¡Po juega con los Tidlitabies! ¡Po juega con los Tidlitabies! ¡Hola, Tidlitabies! Dada, Umbi Pumbi, Ba y Pi quieren jugar con Po. Po jugó poniendo las manos en la cabeza. ¡Oh, Po! ¡Po pone las manos en la cabeza! ¡Papá! ¡Papá! Tidlitabies, jugar con las manos en la cabeza. ¡Papá! ¡Papá! Po pone a los Tidlitabies muy contentos. ¡Muy contentos! ¡Po quiere mucho los Tidbitabis! ¡Pero ya es hora de irse! ¡Hora de irse! ¡Dada! ¡Umbipumbi! ¡Ba! ¡Y ping! ¡Adiós, Tidbitabis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Los Teletabis adoran a los Tidbitabis! ¡Los Teletabis adoran a los Tidbitabis! ¡Y los Teletabis se adoran entre sí! ¡Ya son fuertes! ¡Ya son fuertes! ¡Ya son fuertes! ¡Y los Teletabis se adoran entre sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la hora del tubiadio! ¡Es la hora del tubiadio! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós, Teletabis! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. Esconder. Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Sh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡La de Mero! Hola ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Winky Winky! ¡Pipsy! ¡Ah! ¡Lala! ¡Pau! ¡Shh! ¡Venid todos! ¡Vamos a jugar a un juego! Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Muy bien, Mike. Tú cuentas y nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! Contaré hasta diez. Uno, dos, tres... Me gusta jugar al escondite. Me estoy escondiendo de Milly. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Os voy a buscar! No me encontrará. ¡Te encontré, Kerlin! ¡Ahora ayúdame! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Vamos! No me encontrará. ¡Shh! ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! ¡Oh, me has encontrado. ¡Oh, me has encontrado! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Nos hemos encontrado a todos! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Estamos jugando al escondite. Me estoy escondiendo de Mille. No me encontrará. ¡Te encontré! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala miraba las flores. ¡Lala, mira las flores! ¡Mira! Lala vio flores rojas. ¡Veo flores rojas! Lala vio flores moradas. ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Lala no veía las flores rojas. ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara. ¡Lala pide a Tinky Winky que se aparte! ¡Tinky Winky! ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? ¡Que Tinky Winky se aparte, por favor! ¡Ah! ¡Tinky Winky se aparta! ¡Tinky Winky se aparta! ¡Flores! ¡Flores! Pero entonces, Tinky Winky se puso delante de las flores moradas. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tinky Winky delante de las flores moradas! ¡Hola! Lala no veía las flores moradas. ¡Oh! ¡Lala no ve las flores moradas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez. ¡Oh! ¡Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez! ¡Tinky Winky! ¿Sí? ¡Apártate otra vez! ¡Otra vez! ¡Perdón! ¡Que Tinky Winky se aparte otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tinky Winky se aparta! ¡Oh! ¡Gracias! Pero ahora, Tinky Winky estaba delante de las flores rojas otra vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tinky Winky delante de las flores rojas otra vez! ¡Oh! 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 ¡Vean las flores! ¡Lala no vean las flores! Pero Lala sí veía a su amigo Tinky Winky. ¡Hola, Lala! ¡Lala ve a Tinky Winky! Y Lala adora a Tinky Winky. ¡Lala adora a Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¿Lala? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletabiz! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. Burbujas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Teletubbies. Teletubbies. ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Es la hora de los Teletubbies. Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. 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 Los Teletubbies. Teletubbies. Tiki Winky. Y los Teletubbies. Sí, son reales. Voy a irme a estar en el hotel con 54,2bers. Tarto anuncio, first su templo. Teletubbies. Tombo. Tombo. ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Ahh! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Winky winky! ¡Pipsy! ¡¿Huh?! ¡Lala! ¡Bao! ¡Hiii! ¡Hoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Huh! ¡Hoo! ¡Hola! 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 ¿Te metemos en una burbuja? Sí. Atentos todos. Es una fiesta de burbujas. ¿Listo? ¡Hola! ¡Mira! ¡Cómo grande! ¡Lo probaremos todos! ¡Haz más, señora Burbujas! ¡Mira cuántos colores! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Laf! ¡Mira! ¡Cuántas! ¡Laf! ¡Más! ¡Más! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Es una fiesta de burbujas. Lo probaremos todos. ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tabinatillas! ¡Ya! 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 La luz se apagó. ¡Ya! La luz volvió. ¡Ya! ¡Ya! Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas. ¡Ya! 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 Y un montón de burbujas de tabinatillas. ¡Burbujas, tabinatillas! ¡Burbujas, burbujas, burbujas, burbujas! ¡Burbujitas! ¡Burbujas bonitas! ¡Burbujas bonitas y blanditas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La, la! ¡La, la! ¡Oh! ¡Oh! Los teletubbies, teletubbies, dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Hola! 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 ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Pau! ¡Pau! ¡Ella! ¡Hola! 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 Mi tata tiene una sorpresa para mí. ¿Preparado? Sí. Es una cajita de música. Le doy cuerda. Es muy vieja. Es muy delicada. Estira de aquí, Jackson. Y la pondremos. Ponla aquí. Eso es. Increíble, ¿verdad? Es muy curiosa. Es magia. Me encanta. ¿Me dejas ahora a mí? Le daré cuerda yo esta vez. Ve con cuidado. ¿Cómo va? ¿Listo? Sí, listo. Pues estira de ahí. ¡Hola! Estiras. No tires demasiado fuerte, cariño. a mí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, adiós! ¡ enhancement ! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Mi tata tiene una sorpresa para mí. Es una cajita de música. ¡Me encanta! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, apareció algo. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una caja de música. ¡Oh! ¡Una caja de música! ¡Caja de música! ¿Caja de música? Tinky Winky giró la manivela de la caja de música. ¡Ah! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué música tan bonita! ¡Música bonita! Esa música tan bonita hizo que Po quisiera bailar. ¡Po baila! ¡Tinky Winky giró la manivela de la caja de música y Po bailó! ¡Ah! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Po baila! ¡Oh! ¡Tinky Winky giró la manivela rápido! ¡Manivela gira rápido! ¡Y Po bailó rápido! ¡Po baila rápido! ¡Tinky Winky gira manivela rápido! ¡Po baila rápido! ¡Tinky Winky giró la manivela despacio! ¡Ah! ¡Tinky Winky gira manivela despacio! ¡Y Po bailó despacio! ¡Po baila despacio! ¡Y ya! ¡Tata! ¡Tinky Winky gira la manivela despacio! ¡Po baila despacio! ¡Tinky Winky giró la manivela hacia atrás! Tinky Winky gira manivela hacia atrás Manivela hacia atrás Tipo bailó hacia atrás Baila hacia atrás Tinky Winky gira manivela hacia atrás Baila hacia atrás Y luego la caja de música desapareció Es la hora de los dulces sueños Tidli Tavis Es la hora de los dulces sueños Tidli Tavis ¡Dulces sueños Tidli Tavis! 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 Era la hora de que los Tiddy Tabby se fueran a dormir ¡Oh! ¡Mira! ¡Dulces sueños Tiddy Tabby! Dulces sueños Dada Dulces sueños Pambi Pambi Dulces sueños Pada Dulces sueños Pink Pambi Y los Tiddy Tabby se van a dormir Pink ¡Dulces sueños Tiddy Tabby! Dulces sueños Tiddy Tabby ¡Shh! Los Tiddy Tabby se han ido a dormir ¡Shh! ¡Los Tiddy Tabby se vuelven! Los Teletubbies adoran a los Tiddy Tabby ¡Tabby se adora a los Tiddy Tabby! Y los Teletubbies se adoran entre sí ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Sí! ¡Es la hora del Tudy adiós! ¡Es la hora del Tudy adiós! ¡No! Adiós Tinky Winky ¡Adiós! Adiós Tipsy ¡Adiós! Adiós Lala ¡Adiós! Adiós Po ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. Charcos Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¿Uno? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Fuera fuerte! O-oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Hola Un día, en el país de los Teletubbies, Dipsy estaba en una colina Oh, Dipsy en una colina En el cielo apareció una nube Oh, mira, una nube en el cielo Hola Lala estaba delante de la casa En el cielo apareció una nube Oh, mira, una nube en el cielo Oh, llueve Hola Oh, estaba al lado de un árbol Oh, al lado de un árbol En el cielo apareció una nube Oh, nube Oh, nube Oh, nube Hola Tinky Winky estaba al lado de una flor Tinky Winky al lado de una flor En el cielo apareció una nube Oh, nube en el cielo Oh, nube Oh, nube Oh, nube Los Teletubbies salieron corriendo antes de que se pusiera a llover Oh, nube Oh, nube Corriendo ¡Llover! ¡Llover! Los Teletubbies comieron tubi tostadas ¡Oh, nube ¡Tabby tostadas! 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 ¡Tabito Estada! ¡Tabito Estada! ¡Tabito Estada! ¡Oh! ¡Nudo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tabito Estada! ¡Gracias, Nudo! ¡Gracias, Nudo! ¡Gracias, Nudo! ¡Adiós! ¡Tabito Estada! ¡Ya no están! ¡Las Tabito Estadas ya no están! ¡Oh, oh! 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 ¡Aargh! ¡Ah! ¡Pinky Winky! ¡Pipsy! ¡Ah! ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lala! ¡Hola! 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 Vamos a dar una vuelta. Nos ponemos las botas de agua. Están secas. ¡Mira! 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 ¡Un charco! ¡Saltar en los charcos es muy divertido! ¡Salto al charco! ¡Qué nivel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltamos en los charcos! Ahora tengo las botas todas mojadas. Una, dos y... ¡Tres! ¡Charcos de barro! ¡Saltamos en los charcos y nos mojamos! ¡Oh! ¡Más charcos! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Saltamos en los charcos! Ahora tengo las botas todas mojadas. ¡Charcos de barro! ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 No! ¡Adiós!